Rayos, creo que con tantos proyectos y series planeadas incluso con mi fanbub doblaje del Sonic 2006 ya me está complicando un poco, creo que me iré a un lugar para quitar el estrés XD. Pero que, que es esto. Oh mira, al parecer alguien te paga 20 dólares por cada día de la semana, e incluso está cerca al lugar, bueno iré a ese lugar XD. Al parecer Alex encontró un papel que decía que por ser un guardia de seguridad ganaría 20 dólares por cada noches de la semana, pero primero tuvo que ir a una entrevista para que aceptara a Alex para que sea un guardia de seguridad, y aquí comienza la aventura, o mejor dicho un gameplay XD. Bueno al parecer la entrevista fue un poco largo pero me aceptaron como el guardia de seguridad de este lugar. Bueno a ver que pasa esta noche. Hola hola hola, con que este es tu primer trabajo compañero, bueno como sea, es tu primer noche como el guardia de seguridad, es muy simple, es simplemente que tienes dos tabletas, el de la izquierda es para reparar los sistemas, y la derecha son las cámaras de seguridad. A una cosa, en la cámara de seguridad hay un botón, que es para ver las cámaras de ventilación, y tiene otro botón para cerrar las ventilaciones por si los ladrones piensan escapar. Bueno por otra parte, en esta atracción de horror tiene poco presupuesto, así que solo sirve para hacer unos pequeños eventos de Halloween, así que bueno nos vemos, espero que te vaya bien en tu primera noche. Vaya, no pensaba que esta seguridad era rara, pero bueno XD, aquí estamos en la atracción de horror, aunque creo que sería mejor poner una puerta en esta oficina ya que podría entrar un ladrón, y atacarme. Aunque yo se pelear con Kung Fu XD, aunque, no se, presiento que esta noche será un poco aburrido, pero por lo menos tendré dinero XD. Dos mil años más tarde, tres semanas después, muchos meses después, el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nue... Me aburrido, no hay ningún ladrón, o alguien desconocido, bueno por lo menos pude ver una serie en mi tableta SASM 200. XD, bueno creo que ya me tengo que irme, ya que son las 6 de la mañana, iré a descansar, para después irme mañana en la siguiente noche, XD. Uff, uff, tanto mirar esas cámaras de seguridad, me quede como ciego XD, bueno me voy a dormir. Pero, que, chicos chicos, despierten creo que siento algo, la persona que nos mató está en este lugar, chicos, rayos no se encienden, bueno tendré que irme solo. ¿Qué? ¿Pero quién eres? Espera vuelve, espera a la mañana. ¿Pero qué? ¿Nunca he visto este cuarto y por... Que no puedo entrar, mi sistema me dice error, rayos tengo que avisar a mis amigos. ¿Pero qué acabo de ver? Bueno, creo que fue un mal sueño, bueno creo que iré al trabajo X. Gracias. 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 Gracias.